hola amigos de youtube como están el día de hoy les hablaré acerca de las tropas de defensa máxima hasta cuánto puedes llegar a tener en un castillo bueno sin más floro comenzar para empezar la capacidad de tropas es la capacidad que tú puedes adquirir en tu castillo cuando eres atacado por un castillo cualquiera durante una batalla de defensa de la ciudad siempre van a entrar a tu muro un máximo de tropas en combate de defensa recuerda que cuando el valor de las tropas que tú tienes es menor a la capacidad pues defenderás con lo que tú tienes pero cuando ese valor es mayor a las tropas de defensa máxima pues se defenderá con la máxima categoría de tropas que tú tengas es por eso que cuando tú eres atacado tienes que tomar en cuenta que irá a defender tu t4 por lo que siempre deberás tener t4 de tu primera línea más no de tu segunda o de tu tercera o de tu cuarta línea que no supere el valor numérico ya que te puedes perjudicar a la larga muchos suelen entrenar sus tropas de manera pareja no digo que sea malo puedes hacerlo pero cuando eres atacado tienes que tomar en cuenta eso para que puedas defenderte de las ballenas por ejemplo aquí este jugador sus arqueros su caballería su infantería no le sirve por lo que eso es un arma de doble filo a la hora de defender eso también se tiene que tomar en cuenta una buena defensa te permite pues como en este caso las pérdidas de él fueron mayormente t1 ya que solamente entrenó tropas de su línea más fuerte y las otras líneas pues la sacó por lo que le da lo mismo perder en esto del reporte no como ustedes pueden ver la mayoría de bajas fueron t1 y se pueden dar cuenta de 9 millones fueron t1 8 millones muertos y eso es muy útil sobre todo si vas a arqueros pero puedes aplicar el mismo principio para cualquier tropa sea la infantería caballería o arqueros bueno el vídeo de hoy no trata de cómo defenderte un castillo sino es las tropas de defensa máxima cómo funciona cómo aumentarlo recordemos que al inicio todo castillo tiene 12 millones de capacidad de tropa de defensa máxima eso nadie lo discute luego para aumentar esa cantidad primero tienes que investigar el árbol de defensa de hierro llegar hasta aquí defensa aumentada lo cual te sube 3 millones más al muro que serían 15 millones luego para seguir adquiriendo más tropas de defensa máxima tienes que despertar al comandante simon el cual te permite expandir 800.000 de tropas de defensa máxima como habilidad pasiva de ejército y también te permite si lo despiertas a tres estrellas 260.000 el cual te da un valor de 1.060.000 de capacidad de tropa de defensa máxima ahí irían 16 millones 60.000 también el arma del crabrass actualmente solamente se puede obtener en el evento de guerra total pero tienes que tener al crabrass despertado cuatro estrellas para que esta habilidad se active las tropas de defensa máxima aumentarán en 400.000 a una estrella pudiéndola aumentar hasta un millón más y de ahí irían 17 millones 60.000 también algunos libros puedes obtener ligeramente un cambio en las tropas de defensa máxima por ejemplo en este 50.000 más aquí también en vigilante del muro serían 100.000 lo cual te da 17 millones con 160.000 de capacidad de tropas también puedes obtener el aumento de defensa máxima maximizando las tropas SP cada una te permite tener 2 millones más actualmente solo hay 4 por lo que esos 8 millones harían el valor total de 25 millones 160.000 lo que puedes defender en el muro también hay algunos castillos que te dan aumento de tropas de defensa máxima por ejemplo este castillo de acá que se obtiene durante eventos te permite aumentar 100.000 más también las animaciones te permite 50.000 más este también 50.000 más y así va sumando actualmente un castillo maximizado puede defender hasta con 26 millones si se incluyen los refuerzos honestamente con la refinería también puedes aumentar la capacidad de los refuerzos pero siendo honestos pues esa estadística sería un poco mermada para lo que tú necesitas no vas a sacrificar ejército o ataque total o salud de tu primera línea o ataque por capacidad de refuerzo por lo que con un millón 300 mil es más que suficiente para poder ser reforzado por lo que actualmente un jugador estaría defendiendo entre 26 a 27 millones de tropas en el muro pero obviamente esto de acá de la ccp pues es demasiado caro obtener en los paquetes por ejemplo este de acá solamente se puede obtener en los paquetes por lo que se puede obtener en los paquetes por lo que se descartaría solamente estos tres se puede obtener con diamantes negros mientras que el que te reduce totales no se puede obtener ahí bueno muchachos en conclusión un jugador puede defender entre 25 a 27 millones de tropas si es reforzado si tomas en cuenta todos los artículos que te he mencionado bueno hasta aquí se va a quedar el vídeo no olvides dejar tu buen like si fue así no olvides de compartir este vídeo para que otras personas lo vean y recuerda que pues por lo general de las tropas que tú tengas que el 70 por ciento sea de tu primera línea para poder lograr una excelente defensa y sin más que agregar eso ha sido todo por hoy les ha hablado su amigo vanete y conmigo será hasta la próxima bye y